Hola familia y amigos, que tengan un excelente domingo. De nuevo con ustedes, después de una semana, con un previo adelanto de lo que vamos a mostrarles hoy. Lo que fue el miércoles, que es la ciudad de Arequipa y el Cañón del Colca. Uno de los cañones más grandes de... más profundos, perdón, más profundos del mundo. No tuve la frutilla del postre, que sería, que fue ver a los cóndores. Entonces, pero bueno, eso tendría que haber salido de Arequipa tipo 4 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana, más o menos entre 8 y media y 9, que es cuando salen. Yo recién salí a esa hora de Arequipa y recién llegué a la 1 al mediodía. Obviamente que ya los cóndores, por más que los busqué en las filmaciones, no los pude encontrar. Bueno, no los quiero entretener más. Espero que disfruten este video y nos vemos luego. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 dunas de arena después de pasar esas dunas de arena comenzaba a atravesar de nuevo la cordillera occidental del Perú como lo hice entre Tacna y Moqueregua pero esta vez adentrándome más en el centro sur de Perú por la ruta 1S o también llamada Panamericana Sur al llegar a Arequipa me estaba esperando el grupo motero Lord Darkness MG en el barrio Miraflores al no haber motoposada de May, Perú bueno acá estamos con Lord Darkness MG Lord Darkness MG bueno ahí está de Arequipa mi inglés es muy malo directamente yo creo que era de los incas mi inglés, date una idea así que bueno acá estamos en el centro de Arequipa vamos a empezar a filmar que tiene 479 años y bueno mañana lo filmaré de día estoy filmando bien ¿no? no sé porque por ahí lo pongo al revés bueno ellos me vinieron a buscar hoy y ahora me van a llevar a pervertir acá en la noche de Arequipa vine a desayunar a la vuelta al hotel y acá está no sé su nombre ¿cómo es su nombre? Gloria me preparó un desayuno que es lo siguiente un sándwich de queso ¿dónde está? no lo veo ahí está sándwich de queso y palta un café instantáneo acompañado por ¿su mamá? la mamá la mamá y Cristian ¿sos su hijo? no ah bueno un cliente un cliente así acá en la calle desayunando ahí tenemos la calle el Chachani el Chachani este es el Misti y allá a la derecha es el Pichu Pichu el Pichu Pichu ¿y esta localidad ¿cómo se llama? este es el Fuente Chirino el Fuente Chirino y acá allá del otro lado está Arequipa voy a llamarme Arequipa de noche me la mostraron de día llevándome al mirador de Yanaguara y la ciudad de Caima por la tarde me fui a la casa de sus amigos Jorge y Fiorella que me hospedaron las otras dos noches que me quedé al estar el hotel en el barrio Miraflores tuve que ir al otro lado de la ciudad en el barrio Jacobo Hunter fue toda una odisea llegar de día al ir solo ya que el grupo de motos no me pudieron acompañar y no se imaginan lo que fue de noche cuando volvía la ciudad del Cañón del Colca este puente que estamos pasando fue diseñado y construido por el ingeniero Eiffel no sé si les suena realizó una pequeña estructura en Francia acá estamos en la plaza de Yanaguara bueno cuéntame en la plaza el año pasado si se te da cuenta estaba retirado de la ciudad si y pues acá tiene su propia arquitectura también en toda la ciudad ajá si ya hicieron el mirador de Yanaguara que es el que nos permite ver los nevados con los arcos de los portales ah ok vamos para allá entonces vamos 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 estamos en Caima y hay un festival gastronómico por el aniversario de Caima están preparando todo que empieza hoy al regresar a Arequipa fuimos a la plaza de armas que habíamos estado la noche anterior bueno esto es donde estuvimos anoche ahora de día totalmente el paisaje distinto muchísima más gente a la tarde y me despedí de los Lord Darnes y me fui a la casa de Jorge donde me invitaron a desayunar a la casa de su abuela el adobo típica comida arequipeña carne de chancho con ají y arroz lo miré extrañado por la hora luego nos esperaban sus padres a almorzar parrillada peruana los claustros de la compañía vamos a mostrarles de qué se trata esto es un convento donde supuestamente estudiaba en oscuro pero de qué de la compañía pero de qué congregación es él es Jorge donde me estoy hospedando en su casa y ella la novia Fiorella ahí está aparentemente yo voy mañana entre medio de ellos dos a ver ese cañón del Colca así que esto es hermoso la verdad que es muy lindo muy linda gente muy linda familia y como lo que estoy me estoy acostumbrado a ver acá en Perú y lo que vi todo en Chile hermoso esto buen día familia y amigos bueno estoy yendo al cañón del Colca y estoy en acabo de salir de una localidad llamada una balanza más que nada que se llama Quisco y bueno les quiero mostrar esto el volcán aquel me lo dio la señora que me atendió me lo dijo espera que lo tengo anotado por acá Sabancay así que búsquelo en Google y le dirán los metros que tendrá y bueno esto es parte del paisaje allá atrás esta Arequipa trae todo ese cordón montañoso bueno familia y amigos estamos en el mirador Carlitos bueno ahí lo dice 4.320 metros de altura no estoy sintiendo el apunamiento ni nada bueno me tomé ahí en Cusqui me tomé un té de coca no estoy sintiendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el volcán Misti atrás 5.825. Bueno, la pista como verán es espectacular. Bueno familia, estoy bajando un poquito y es para parar cada rato porque te cambia el paisaje. Y bueno, les voy a mostrar esto que veo ahora. Qué lástima Chino y Dani que esto lo tuvieron que hacer en una combi. Pero esto para hacer los motos es impresionante. Es como decir, me tomo 5 minutos y me tomo un té para tomarse el día. Y disfrutar esto. No sé si se alcanzará a ver. Creo que el ojo humano no es inigualable. Y acá hace calor y muy arreglado. Bueno, acá estamos en el centro con ferias. Los motos típicos en Perú. No hay nada más. Las motos están muy bien. Lo que no tienes que hacer, lo que tenemos. No voy a ver si no me voy a medir en una de esas. Ahorita a la panza. Disparo. Las juninas. No. Mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparte el día más espectacular no me pudo tocar porque suelen haber fuertes vientos a estas alturas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la parte más alta del cañón, 4.160 metros. ¡Qué lástima que los cóndores no aparecieron! Lo hacen entre las 7 y las 9 de la mañana. Me enteré eso después al llegar a Cabanaconde, tipo 13 horas que llegué aproximadamente. Al llegar a Cabanaconde busco un lugar donde almorzar y para mi sorpresa me atienden una pareja de argentinos viajeros a pie. Al presentarnos, para más sorpresa aún, me dicen que son de la Patagonia Argentina, de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, provincia de la cual nacieron mis hijos. No recuerdo los nombres, si alguno los conoce al ver la foto, por favor me avisan y les avisan a ellos. Pero las sorpresas no terminaron. Me despido de estos argentinos al terminar de comer y comienzo la vuelta. En un momento, a 30 metros delante mío, veo algo que cruza la ruta. Por segundos, pensé que fue un animal grande, pero a continuación comenzó a caer un montón de piedras. De las que me salvé. De casualidad, no me agarraron. Esperé unos minutos que pasara el desmoronamiento y seguí. Y mientras esperaba que terminara, pensé si me hubiesen agarrado la primera roca que cruzó la ruta. No la estaría contando. Han disfrutado este video que acaba de terminar. Quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores. Ya estamos ahí, ahí, casi llegando a los mil. Calculo que llegaremos el domingo que viene y vamos a tener una sorpresa o un sorteo entre todos los suscriptores, al menos de Argentina. Porque, lamentablemente, con esto del COVID, los que son pedidos internacionales en muchos lugares del mundo no podemos llegar ni podemos tampoco recibir cosas. Sí, en lo que es Argentina podemos hacerlo. Así que por ahí lo voy a limitar. Que sería casi el 90% de mis suscriptores en lo que es Argentina. Después, agradecerles los mensajes que me mandan de aliento en todas las redes sociales. Y bueno, los espero el miércoles con un adelanto de lo que va a ser el próximo video del domingo que viene. Que es la ruta desde Arequipa a Nazca. Y de Nazca, posiblemente, a Pisco. Vamos a ver cómo dan los tiempos. Así que, no los molesto más. Les agradezco que me sigan apoyando con sus mensajes de aliento en todas las redes. Les agradezco a los suscriptores nuevos. Y a los que no se suscribieron, te pido que lo hagas y me das una mano en mi próxima aventura Alaska 2022. Bueno, no los molesto más. Buen domingo, buena semana. Chau.